... Juan Carlos es obviamente arquitecto, como ya lo hemos presentado, profesor en la Facultad de Arquitectura, profesor aquí en la Cámara de varios cursos de gestión y producción, que hay varios colaboradores del curso, aquí en el auditorio, gestión de obra pública, gestión ambiental. Bueno, lo que le pida Juan Carlos puede pensarlo, tiene esa inmensa capacidad de reflexionar antes de actuar, y por eso le pedimos con el título de El desafío del pasaje de la facultad a la profesión, porque creíamos y creemos, y lo vamos a comprobar en los próximos minutos, la Cátedra de L, de Práctica y Organización de Obra, muy famosa, llamada PIO, ¿alguno es egresado acá? De los que están presentes, mirá. Donde vayas, en Capital Federal, te encontrarás con un gran porcentaje de egresados. Ustedes son profesores también, no valen como egresados. Bueno, está contenido, ¿eh? Está contenido. No, no necesariamente. No, en mi caso. Al ser una de las materias finales que los estudiantes de arquitectura suelen cursar, una materia lectiva de los sábados a la mañana, Juan Carlos tiene permanente contacto con aquellos que están en ese momento importante, desafiante de su existencia, de terminar la carrera universitaria que habían elegido y comenzar a ejercer profesionalmente. Por eso le pedíamos este panel, este pasaje entre la facultad y el trabajo, la facultad, la profesión, la industria, y esperamos que sea excelente como lo has pensado. Agradezco los exagerados elogios de Sebastián, que ya ha dejado de ser un compañero de trabajo para transformarse en un compañero y en un amigo, básicamente. Muchos me conocen y saben que no le tengo miedo a estar acá. Es casi parte de mi vida, estar sentado acá hablando con alumnos. Es la parte más interesante de mi vida. Profesional. En ese espacio profesional uno hace amigos, construye un montón de cosas. Y uno tiene como cortar y pegar, ¿vieron? Corta y pega, las clases, si me siguen a mí saben que tres o cuatro diapositivas de otra clase están. Es así. Hace años que no me costaba tanto terminar de reflexionar en una clase como hoy. Yo pensaba, en realidad lo que estaba pasando es que yo estaba tratando de hacer memoria de hace 30 años de cuando me recibí, que es mucho. Pero también de una vida. Y entonces yo decía, ¿por qué me costó tanto esto? Porque en realidad esto de la reflexión, la reflexión que llega al puente, como decía Hugo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, era una decisión de la vida. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿tengo la oportunidad de ser el primero en hablar? Bárbaro, porque me van a escuchar todos y se van a olvidar al final de lo que dije. Eso es importante. Pero también me permitía hacer un marco introductorio. De hecho es porque Sebastián me pide que reflexionemos en esa línea. Entonces, ¿qué es una introducción al tema de la vocación profesional? Sería la primera pregunta que me hice. Entonces yo no les voy a dar una charla, les voy a ir contando qué me pregunté mientras preparaba la clase. Y terminó pasando eso. Les voy contando qué fui pensando para decirles. Así que, si me permiten, es un pequeño viaje que vamos a plantear de hacia dónde vamos. Y yo qué sé, a mí se me ocurrió, ya que estábamos en puentes, se me ocurrió un camino. Pero todo camino tiene un principio y un final. Y es necesario hacerte preguntas. ¿Qué somos los ingenieros y los arquitectos? Sería la primera. ¿Para qué servimos? ¿Qué es la que la sociedad espera de nosotros? ¿Qué podemos hacer y dónde lo podemos hacer? Serían cinco preguntas que me parece que están en la cabeza de todos ustedes. ¿Podemos llegar a ese acuerdo? No es un poco por qué estamos acá. Es qué somos, porque a nosotros nos formaron de una manera, pero tampoco nos dijeron nunca qué teníamos que hacer y cuál era nuestra responsabilidad. El tema de las incumbencias profesionales no te lo dicen el primer día. Te lo van diciendo en las legales que son al final. Entonces, te puede pasar que cuando vos te recibas digas yo esto no era lo que quería hacer. ¿Sí o no? Es así. Yo esto no era lo que quería hacer. Ah, pero ¿cómo? ¿Voy preso? Sí, vas preso. Entonces, sí, vas preso. Entonces, un poco era la idea de empezar. ¿De dónde salimos? ¿Por qué salimos de ese lugar? ¿Y hacia dónde podemos llegar? No, ¿dónde llegamos? Esto que está visto ahora como una pequeña falla. La flecha te venía a aparecer después. Puede fallar. Fueron una serie de preguntas, como le decía. Y a mí me surgió una lógica. La primera lógica es este par entre la profesión y la vocación. Qué palabras, Dios mío. ¿Qué es ser profesional? ¿Por qué elegí serlo? Elegí y soy, soy o elegí. Entonces, me surgió la idea. Bueno, pongo primero la profesión por una cuestión de respeto. Yo pongo después la vocación, pero les digo claramente que esto puede girar. En la mesa, algunos contaron que llegaron a la profesión por la vocación y otros llegaron a la vocación por la profesión, que es mi caso. Yo empecé la facultad porque dibujaba bien. Sí. Y era lo que pensaba. Y yo dibujo bien, me gustan las obras, la avenida al lado de Piola. Es eso. Tenía 17 años. Ustedes tenían 18 años cuando eligieron. O eligió a alguien por ustedes o lo construyeron con una serie de causalidades y casualidades. Algunas cosas subconscientes. Y la mayoría está recibido. ¿Quiénes son arquitectos y o ingenieros? Arquitectos y o ingenieros. Estudiantes de arquitectura y o ingeniería de los últimos años. O sea que, ¿quiénes son de la rama de la ingeniería? Ah, bueno, estaba invertida la relación, ¿eh? Por eso se reían, ¿eh? Qué guachos. Después está el tema de la formación. Ahí ya sí hago una secuencia. Después el resultado de esa formación, que es el profesional. El profesional en un contexto y el trabajo. Esa sería la secuencia que yo pensé que me gustaría contarles a ustedes de cómo se forman las cosas. Yo tengo una... ¿Esto se trabó? Bueno. ¿Podría fallar? Yo tengo una deformación que es buscar qué significan las cosas en el diccionario. Que es muy útil para sacarse de dudas. Son las definiciones de la Real Academia. ¿Qué es un ingeniero? Me pregunté yo. Y alguno dirá, a ellos les gustan los números. Sí, son muy precisos. Son cuadrados, ¿viste? Dicen, son... Esas cosas que se dicen. Yo qué sé. No la digo yo. La dicen todos, ¿no? Un ingeniero, dice el Real... Viene de la palabra ingenio. Máquina o artificio. No es una consideración de valor. Dice el diccionario de la Real Academia. Es la persona que profesa la ingeniería. Entonces digo, ¿qué es la ingeniería? La ingeniería es el estudio y la aplicación por especialistas de las ribensas ramas de la tecnología. O sea, infiero que la Real Academia es muy sabia y me dice que un ingeniero es una persona hábil para el uso de la tecnología. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es uno de los aspectos. A eso voy, digo. Es uno de los aspectos que hace. Por supuesto que la entrada a la ingeniería es la tecnología. Entonces, la primera cuestión es, una persona que está formada como ingeniero, está formada en el marco de la tecnología. En lo que algunos llaman las cuestiones duras. Pero yo llamo las cuestiones de la tecnología. Porque si hay algo más blando es la tecnología. Es una de las grandes contradicciones que hay. Entonces, un ingeniero es eso. Es una persona dedicada a la tecnología. No es una persona que hace un puente o un camino. Es una persona que de acuerdo a la especialidad naval, marítima, ha formado para el uso de esa tecnología. La ingeniería sobre la medicina, inclusive, es más sabia. Porque define la especialidad en su formación. La medicina es generalista en su formación y es especialista en el posgrado. Fíjense cómo las carreras también se manejan con inteligencia. Bueno, me van a tener que disculpar, pero... Se me colgó la otra definición. Tenemos un problema. Voy a cambiar de PowerPoint. ¿No se enojan? Porque se colgó. ¿Hay algún problema? Como siempre hay otra versión. Se nos colgó el PowerPoint. Bueno. Vamos con ese. Dios dirá. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Angelo Mé. Soy arquitecto. No vamos a hacer un problema por una pavada así, ¿no? Eso es el camino. Esto es lo otro que hemos... Acá salieron bien las fechas, ¿eh? Estamos repasando. A ver, voy a tomar. Pila tres. Cuarto asiento. La profesión. Ah, era más lindo, ¿eh? Arquitecto. Estaba primero, ¿eh? Persona que profesa o ejerza la arquitectura. Eso es lo que obviamente es una obviedad. Es la forma para designar una persona. ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura para la Real Academia? Arte de proyectar y construir edificios. Nosotros estamos formados para ser arquitectos, para el arte de proyectar. Los ingenieros son los especialistas de la tecnología y nosotros somos especialistas en el arte de proyectar. Esto es lo que es el acuerdo social de la profesión. Este es el primer paso de cómo se forma un profesional. Lo que la sociedad ha asignado. Esta es una primera reflexión. La primera, el primer peaje del puente. Pero esto es un acuerdo social que está plasmado en un diccionario. Después la cultura, la formación, ha modificado estas cosas. Y ahora vamos a ir viendo cómo las ha modificado. ¿Y por qué las ha modificado? La otra cuestión que yo les planteaba es esto de la vocación. ¿Qué es la vocación? Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. Fíjense que ya lo dice el diccionario. Llamamiento. Miren qué interesante. Llamamiento a realizar una tarea. La vocación es llamar a hacer algo. Lo que yo digo, es el primer duda, no la tengo resuelta. Después ustedes me ayudarán a resolverla. Es que uno puede elegir algo porque tiene el llamamiento a hacerlo. O que el llamamiento le llegue después de esa formación. Yo creo que son dos cuestiones válidas. Yo creo que son dos cuestiones válidas. Cada uno de ustedes lo tendrá en un elemento interno que formará su perfil y que determinará esta cuestión. Después, esto de la vocación. ¿Cómo se construye? Hay un acuerdo social de por qué somos arquitectos o ingenieros. Después vamos a ver cómo la sociedad y cómo la Argentina lo resuelve específicamente. Pero hay cuestiones internas. Yo sé dibujar, me gustan los ladrillos, sumado de arquitecto o ingeniero. Y si dibujás y te gusta dibujar, capaz que mejor que seas arquitecto. ¿Esa es la discusión entre los compañeros de cuarto año de la secundaria? Más o menos. Más o menos. Hay cuestiones disciplinarias. Hay influencias familiares. Yo soy bueno para hacer números. Digamos, ¿cómo construyó uno? Eso es lo que pasó. No es mucho más sofisticado que eso. Quiero que entiendan que el origen de esto, que después puede transformarse en algo inmenso, genial, asombroso, empieza en una cosa muy simple. Empieza en una cosa muy simple. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Lo que yo decía, proyectando. Pero al principio proyecto con pocos elementos. Con pocos elementos. Mi papá era ingeniero, iba con su padre a la obra, yo sabía dibujar. Son pocos elementos. No le pidan más. Eso es lo que yo quiero plantear. No pidan más de esa instancia. Pidan algunos elementos de capacidad, algunos elementos disciplinarios externos, disciplinarios propios de su comportamiento, y algunos externos. Yo qué sé, yo tenía farta de ortografía. Me daba miedo ser literato. Después con el tiempo... Entonces uno va armando eso. Es eso lo que se armó. Ese es el camino. Nosotros empezamos por cuatro o cinco variables para determinar. ¿Es posible que lleguemos a una frustración? Sí. Pero tampoco es la muerte de nadie. Después viene la formación. Hemos pensado. Pero acá hay algo muy importante. Que es el segundo acuerdo social que se construye. Está la universidad como una institución dedicada a formar. Está la sociedad y el acuerdo de qué hace cada uno. Qué es un arquitecto, qué es un ingeniero. Y la Argentina lo resolvió con una ley. La ley nacional de enseñanza superior, 24.251, que dice, qué hace un arquitecto, qué hace un ingeniero, qué hace un médico, qué hace un contador. Y define lo que se llama incumbencias profesionales. Entonces, fíjense, hay un razonamiento social, una necesidad planteada, una vocación de una persona, pero el Estado en algún momento dice, mire, acá no es cualquier ingeniero, ni cualquiera es arquitecto. Define dos rangos. Uno que son las profesiones de riesgo social. ¿No es así? Donde está en juego la vida de las otras personas y los bienes de las otras personas. Entonces, hay un paquete de carreras de orden social, ingeniería, arquitectura, medicina, ciencias económicas y paro de contar. Que son las carreras superiores de más de 5 años o 4 años de formación. Las demás son licenciaturas donde no siempre hay colegios y donde no hay riesgo social. Fíjense que en algún momento la sociedad, al arte de construir proyectos, lo cursó con leyes. Que determinan los riesgos que arte proyectar y el uso de la tecnología. Entonces, esto nosotros no lo sabíamos el primer día. Alguien lo sabía el primer día que hay una ley nacional de enseñanza superior. No te la hacen firmar para entrar a la facultad. No es aceptar como en el Windows. Que tildas aceptar los términos y referencias. Nadie le dice, mire, usted se va a recibir en un lugar donde hay un colegio profesional, tiene matrícula, tiene riesgo social. Lo va sabiendo después. Pero el origen de las carreras universitarias, el segundo peaje del puente, es esta historia de las incumbencias profesionales. A mí me gustaba dibujar y me gustaba hacer casitas. Y tenía una vocación. Una tía mía, mi tía Delia, me dijo, vos tendrías que ser arquitecto. Sí. Y yo fui arquitecto. Mi papá no se dedicaba a otra cosa totalmente distinta. Me metí en esto, pero aparece este acuerdo. Entonces, la sociedad, sabiendo de esta cuestión, porque en ese sentido la política es muy sabia, define parámetros legales. Entonces, la segunda cuestión que cruza nuestra formación, decía yo, es la primera, que es el arquitecto, que es el ingeniero. La segunda era esto, la vocación por hacerlo. La tercera era la formación. Uno llega a la universidad, pero la universidad está formateada por esto. Esto de la discusión que aparece en la FADU-UBA de Noa Lacoñau, es esta discusión. Es esta discusión, el cumplimiento de esta ley. La ley de enseñanza superior define, el 24 de julio de 1995, existía una ley anterior, define lo que nosotros llamamos las incumbencias profesionales. Lo pongo más grande del cuadradito a propósito, porque empuja muchísimo esta cuestión. La ley de enseñanza superior fija, para el arquitecto, 20 cosas que puede hacer un arquitecto con su título. ¿Está? 20 cosas, si quieren las leo, las ven, ¿no? Más o menos. Diseñar y... Un montón de cosas que vos ni te imaginabas que podías hacer con tu título. Medir campos. Programa de dirigir demoliciones de obra. El día siguiente que diste historia, te recibiste, vos podés proyectar, dirigir una obra de demolición. Te agarra un miedo atroz. Te querés morir. Bueno, está bien. Esas 20 incumbencias, dice, por ejemplo, la última agregada después del 95, que dice, puede proyectar, ejecutar, dirigir, evaluar todo lo concerniente a la higiene y la seguridad en las obras de arquitectura. O sea que, si nosotros nos formamos especialmente, podemos hacer eso. Digo, busquen en Google las incumbencias profesionales y a los ingenieros también. Esta puse la de los ingenieros civiles. No sé si vos sos ingeniero civil. En construcciones. En construcciones que tienen las mismas incumbencias que el ingeniero civil. El ingeniero de construcciones es el egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Estamos de acuerdo? El anterior título que tenía era ingeniero civil. No, no, el anterior título era ingeniero en construcciones. Ingeniero en construcciones. Realmente tiene el título de ingeniero civil. Civil. Y el título de ingeniero en construcciones tiene, llamemos las incumbencias parecidas a las de la ingeniería. Efectivamente. Porque está dirigido a esa lógica. Digo, el ingeniero civil tiene estas incumbencias profesionales que yo les planteaba. O sea que, la segunda cuestión, que es esta de las incumbencias profesionales, es la segunda marca de nuestra formación. O de nuestro, ese tercer escalón. Bueno, ahí está relacionado. Bueno, en síntesis, esto es después programas de estudio. Voy haciendo como un relato. Nosotros elegimos el arquitecto. Nos va gustando a medida que avanzamos. La universidad nos empieza a agregar cosas para lograr esto. Lo que hace la universidad es entregarnos instrumentos para lograrlo. ¿Está? Todo lo que hace la universidad, por eso es que existe la CONIAO, es que la universidad te entregue instrumentos para lograr el cumplimiento de esas incumbencias. Seguramente que en la reflexión de ustedes estará, pero a mí no me explicaron cómo doler. Ninguna universidad, ninguna facultad va a poder completar en el tiempo todos los conocimientos respecto a las incumbencias profesionales. Estará en nuestra responsabilidad de formarnos posteriormente y de aceptar trabajos que tengan implicado eso. ¿Está? Entonces, tendré que estudiar un poco más. Nadie va a terminar su formación el día que se va de la facultad. Nadie. Nadie. Olvídense de esto. Todos los días hay que formarse para completar ese proceso. Después, al final, tengo una reflexión en ese sentido. Entonces, lo que pasa, que por ejemplo, en la formación del arquitecto nos enseñan diseño. Ahí hay un pequeño homenaje a Niemeyer. Nos enseña historia y teoría. Nos enseña tecnología. Nos enseña producción y gestión. Nos enseña normas y legislación. Es más o menos el corpus de cualquier carrera de ingeniería y arquitectura. Las materias están divididas en eso. No es que cuando yo sea arquitecto me pregunten quién hizo la cúpula de la capilla Sistina. Es que esos conocimientos interactuados, interarmados, me permiten responder a las incumbencias profesionales. Esa es la lógica que ha puesto la universidad. La universidad pone un grupo de conocimientos a nuestra disposición. Nosotros somos los que lo tenemos que articular y entender que estudié la capilla Sistina para entender el espacio de doble altura, la curvatura, la posibilidad de decorarlo, la comunicación con el cielo. Eso es lo que me enseñó la capilla Sistina. No la cantidad de pinceladas que le dio Miguel Ángel. O las demás cosas que había. Entonces, lo que está construyendo la universidad es conocimientos para llegar a las incumbencias. Pero no dejan de ser conocimientos que con el tiempo nos van a hacer otro camino, que es el de habilidades. Entonces, aquí hay la segunda cuestión. Hay un grupo de conocimientos que están relacionados, interactuados para lograr incumbencias profesionales. Que es lo que hace el arquitecto, por lo cual se matricula en el Consejo Profesional de Ingeniería, en el Consejo Profesional de Arquitectura. Y le dan la matrícula. Lleva el título, lo sellan y tiene un número. La mía es 13.550. Por las dudas que la vean. Eso hace lo que decíamos al profesional. Que es también que luego de su paso, entonces, yo creo, después, logra instrumentos. Tenemos instrumentos que le permiten resolver las incumbencias, pero también le entrega habilidades. Dibujamos mejor, conocemos la composición del color, sabemos cuestiones relacionadas con la matemática, si somos ingenieros. Tenemos un pensamiento reflexivo. Una de las cosas que adquirimos en la ingeniería y en la arquitectura es un pensamiento reflexivo. ¿Qué es? Ante un problema no resuelto, le buscamos solución. ¿Está? Esa sería la idea. Tanto los ingenieros, es lo que yo pienso, después ustedes, si quieren, me cuentan. Digo, estamos formados para resolver cuestiones no resueltas. ¿Por la arquitectura o por la ingeniería? Después vendrán los chistes de que si lo hacen un arquitecto o un ingeniero, pero eso es una absoluta anécdota. Mis mejores compañeros de trabajo han sido ingenieros en cuanto a la... Entonces, las dos carreras resuelven esta cuestión y nos entregan un montón de cosas. Las 20 incumbencias o las 18 del ingeniero y un montón de capacidades para hacer. Resuelvo cuestiones de dos incógnitas, sé quién hizo la capilla cistina, sé qué color va bien con el rosado, sé más o menos la relación entre una cosa. No es que me la van a pedir cuando me pidan la matrícula. Son habilidades que adquirí. Esas habilidades conforman un perfil profesional. Y uno, hasta la línea de flotación, podemos decir, hasta ahí la enseñanza nos ayudó. Y en la ingeniería, y esto está así, en la ingeniería y en la arquitectura, seguro que hay más... La flecha más gruesa es el diseño. Les enseñan a proyectar camino, cálculo, proyecto de cálculo, puentes, un montón de cosas en la ingeniería y a nosotros, Zoom, casitas, hospitales, diseñando, diseñando el 75% de nuestras materias en las dos carreras están dedicadas a la cuestión proyectual y al cálculo de la proyección. Y las demás... Es así, bueno, es así la formación. Estamos en un momento de convulsión y seguramente que estas cosas van cambiando por la necesidad. Eso, entonces, arma un profesional que tiene responsabilidades de la línea de flotación para abajo, que son las incumbencias y las habilidades. Me permiten que a partir de ahora, es lo que yo pensaba, trabajen esas dos líneas. Porque esas dos líneas nos van a marcar el ejercicio profesional, que era un poco lo que decía Claudio. Nosotros no solo vamos a trabajar por las cosas que dicen las incumbencias. Como ingenieros y como arquitectos podemos participar en la cadena de valor en una cantidad infinita de posiciones. Esta línea de pensamiento es una línea positiva, que intenta entender que no nos vamos a frustrar si no proyectamos. ¿Está? Esa es la idea que yo quise incorporar a partir de este momento. Entonces, ¿entiendes lo que quiero decir? Es, nos han formado como grandes proyectistas de puentes o de grandes museos en la facultad. No todos van a hacer eso. Lo cual no significa frustrarse. Significa conducir la energía de esos conocimientos hacia otro lado. Esa es un poco la idea de esta parte del camino que yo planteaba. Esto nos lleva al mundo laboral. Nosotros vamos a llegar al trabajo por las incumbencias profesionales, porque vamos a hacer proyectos y dirección de una obra y tenemos que firmar los planos y le vamos a cobrar honorarios por eso. O vamos a ocupar un puesto, después le cuento la cantidad de lugares que hay, un puesto en el mundo laboral porque conseguimos una habilidad. O si yo, pongo el ejemplo, si yo soy el gerente de ventas de Eternit, porque soy arquitecto, porque conozco el mundo, me van a pedir el título o no, me van a decir ese arquitecto, conoce de esto, tiene una habilidad, aparte sabe, piola para los negocios, vende durlo. Por supuesto que, ¿por qué soy arquitecto? Porque le tengo que explicar cómo se pone el durlo que al tipo. Está bien ahí. O es un ingeniero. Ferrero, yo me acuerdo de un ingeniero Ferrero que era jefe de venta de Caterpillar. Ferrero era, bueno, no me acuerdo, ya está. Era una eminencia de equipamiento, pero el tipo vendía Caterpillar, que son palas. Entonces él te decía, mire, si usa para esto, no estaba en juego su matrícula en eso. Él era un vendedor, lo que pasa es que era un vendedor capacitado. ¿Está? Porque lo otro que viene, me estoy pasando un poquito, Sebastián le pedí que me avisara cuando me estoy llegando al límite, lo otro que tiene que ver es esto del contexto, porque este es un ejercicio que hizo el arquitecto Jorge Lobos, de la Universidad de Chile, que dice, las dos terceras partes del planeta no tienen acceso a ningún producto ligado a la arquitectura y a la ingeniería. O sea, la mayoría. ¿Está? Primero, el mundo, las dos terceras partes, no accede a la arquitectura o a la ingeniería. ¿Se lo hace por su cuenta sería la frase? ¿O se lo hace otro que sabe un poquito? El 10% de los arquitectos del planeta se dedica al diseño arquitectónico. Le debo al ingeniero el ejercicio, pero debe estar parecido. El 1% de los arquitectos del planeta se dedica al diseño por encargo. Para lo que nos formaron fuertemente en la facultad, que es hacer un proyecto para un comitente, lo hace el 1%. Acá hay 100, uno solo lo va a hacer. El otro 99 va a hacer otra cosa. ¿Está? Que no está mal, es otra cosa. Otra cosa que tiene que ver con sus habilidades y sus incumbencias. En eso hay que formarse. Esa convulsión que yo hablaba es esto. Las disciplinas han cambiado porque del proceso de la reflexión han entrado rápidamente en el proceso de la ejecución. Esta ejecución que tiene una cadena de valor. Andrés Peña, trabajamos bastante en su momento con el grupo Construya en esto de precisar los procesos de producción. Los procesos de producción son recursos de producción puestos en una industria que es la construcción, con diferentes subprocesos y productos. Cada una de esas posiciones, que es lo que se llama el valor agregado, tendrá un arquitecto o un ingeniero. en el proceso de producción de los materiales, en el diseño de los nuevos materiales y los nuevos productos y los elementos, en la concepción de las tecnologías y de la ejecución de la mano de obra. Cada uno tendrá un profesional dedicado o relacionado con la construcción. Y esto de la cadena de valor que empieza en el Inverse, cada una de estas figuras podrá ser o no un arquitecto. Podrá tener varios arquitectos o varios ingenieros. Quiero decir que vamos a participar en un proceso de gestión mucho más amplio que el mero hecho de proyectar un documento, que es una obra. Y acá siempre digo yo, no significa que tengamos que ser empresarios de la construcción, porque para tener una clínica no tengo que ser médico. Tengo que tener plata para hacer el edificio y conseguir un médico que me firme como director de la clínica. Lo mismo va a pasar si yo quiero tener una empresa constructora. Guillermo y Ari nos van a contar un poco esa experiencia después, creo, ¿no? Nunca estudiamos para eso. Por eso, nunca estudiamos para eso. Entonces digo, es posible que entre las cosas que hagas seas empresario de la construcción. No es indispensable ser arquitecto o ingeniero. Es mejor. Es mejor. Pero no indispensable. Entonces, digo yo en esto de la cadena de valor, que es otra cosa importante del contexto profesional. Estamos ya pasando del otro lado del puente. Lo que yo pensaba. Hablaba de la profesión, del contexto, de la vocación, del profesional formado en la universidad y puesto en un lugar. Puesto en un lugar. Que es el de pensar qué se hace y cómo se hace. Y llego al mundo del trabajo, que seguro es lo que los tiene angustiados. Seguro que los tiene angustiados. Y está bien que sea así. Está bien que sea así. El mundo del trabajo, que es el ejercicio de la profesional, yo diría, sintetizando esta cuestión, que es angustiante, pero que seguramente nosotros tenemos que asumir una cuestión importante. Nosotros, sobre todo los que participan en la universidad pública, tienen una responsabilidad social. Han sido formados para dirigir procesos. Aunque sea el de un plano arriba de un tablero o de una CAT. ¿Está? O sea, nosotros, la sociedad en la universidad pública y en la privada, por recursos propios, hemos sido formados para dirigir procesos. No para ser espectadores de esos procesos. Entonces, una cuestión importante que ese desarrollo profesional, si a nosotros nos toca un tracto muy pequeño de ese proceso, nosotros lo tenemos que ejercer con liderazgo. No podemos esperar que el otro nos fije los parámetros. Porque o vamos conducidos al facaso o demuestra que no tenemos la aptitud de manejar ni siquiera en otros propios tiempos. ¿Se entiende este día? Si a mí me encargan un plano y soy solamente eso, yo soy el que le tiene que decir al otro cuándo lo voy a tener listo y cómo lo voy a tener listo. No el otro decírmelo a mí. Esa posición es la que tenemos que tener como responsables en nuestra formación. La universidad nos formó como dirigentes. Aunque sea de una cosita así, pero para dirigirlo el proceso. Hay una responsabilidad social. Entonces, como yo le decía, estaban las incumbencias que arman un mercado que es el de firmar planos, dirigir obras. Y después está el mercado que adquiere nuestras habilidades. Entonces, hay roles profesionales colegiados y roles profesionales no colegiados. En todos, en todos, está la salida laboral y obviamente la formación académica. Y recuerdo los roles profesionales que dicen las incumbencias. Proyectista, director de obra, jefe de obra, conductor, representante técnico, inspector, trazador y perito. Eso es lo que dicen casi los dos consejos profesionales de las incumbencias profesionales. Eso es para lo cual tenemos que estar matriculados. Pero hay... Bueno, esto me quedó... Lo vamos a pasar después. Pero hay salidas laborales del mercado. Uno puede ser proyectista especializado, gerente de proyectos, gerente de construcción técnico especializado en una parte, puede ser planificador y programación, puede ser empresario, puede ser un vendedor comercial, puede ser un administrativo, puede trabajar en el Estado. Lo decía el ingeniero que habló antes que yo. Puede ser teórico, crítico, investigador. En todos, la habilidad que adquirió en la facultad le sirvió. Y fíjense que el paradigma del arquitecto o del ingeniero marchando en un taxi es falsa. Es falsa. Es absolutamente falsa. Y para eso, que yo tengo mucho de ingeniero, voy a usar las estadísticas. Y estas son las estadísticas de... Del 1985 al 95, cuando uno decía que estaba en crisis, el 70% estaba ocupado en la profesión. Solo el 21, en épocas de crisis, solo el 21 no estaba ocupado en la profesión. Lo mismo pasaba en el 95 al 2005. Son datos del Consejo Profesional de Ingeniería, son datos del Colegio Profesional de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires y del Cepao en la Ciudad de Buenos Aires. Y solo estos porcentajes, en épocas de crisis, en épocas de crisis, estaban no dedicados a la profesión. Esos eran los que manejaban los taxis. No era el paradigma que se planteaba. Por supuesto que duele que un solo ingeniero, un arquitecto maneje un taxi. Pero a lo mejor a ese tipo le gusta manejar un taxi. Que no está mal. Estos son los datos del 2005 al 2012. Esto ha subido. Esto que yo decía de la convulsión en el panel. El 85% ocupa la profesión. Pero no es proyecto y dirección. Hace todo lo que yo les dije que hacía. ¿Está? Eso es lo que hace. Hace otras cosas. En las cuales aprovecha la reflexión. ¿Perdón, esos son matriculados? No. No. Porque si yo parejara los matriculados como datos, estaría hablando exclusivamente de los que hacen solo las cosas relacionadas a las incumbencias profesionales. Estos son datos que hizo el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires sobre un universo de arquitectos. ¿Egresados? Egresados de las universidades. A los 5 años de ser egresados. Entonces, ese es el escenario. Obviamente, no consultaron a todos los arquitectos. Pero no son solo los matriculados. El dato de la matrícula, que yo no sé en el Consejo de Ingenieros, pero el 25% de los profesionales se matricula. El 30%, no sé en Ingeniería, Claudio, pero más o menos. O sea que el 70% no se matricula porque trabaja en otra cosa. Que está mal. Que en algunos lados le tendría... Está mal. Después eso lo podemos... Está muy mal. Porque uno... La habilidad del arquitecto también es parte de su matrícula. Entonces, el que te contata porque vos sos arquitecto te tendría que pagar la matrícula. ¿Está? Inclusive el Estado, que es el principal evasor de matrículas. Uno... ¿Cómo? Tengo que hablar con mis socios. ¿Está? Ahora les toca a ustedes. Bueno. Del 2012 al 2020. Mi escenario es que esto va a continuar en creyendo. O sea que hay necesidad de arquitectos ingenieros. Como yo les decía, yo pensé un poco esta reflexión. Y dije, ¿qué me pasó a mí? Y pregunté a... A ustedes no, pero a siete u ocho colegas. Pocos, pero era la parte de la reflexión. Y yo creo que esta cuestión de entender si uno va a hacer incumbencias, habilidades, a uno le lleva unos cinco a siete años de recibido. Cinco a siete años de recibido. Uno busca alternativas. Y no está mal, muchachos, que busquemos diferentes posiciones laborales hasta que nos sentamos cómodos. Y nuestra habilidad haya surgido. O sea que hay una segunda vocación después de la arquitectura. La primera vocación está establecida en el momento de la reflexión original y hay una segunda. Yo creo que son de cinco a siete años. Donde uno dice, me estoy sintiendo arquitecto. Pero arquitecto que le gusta laburar en la municipalidad. Después hay un desarrollo del perfil. Yo elegí, y yo lo que sí pienso, muchachos, yo soy que hay que investigar y estudiar mucho. Yo descreo mucho de las personas que terminan la facultad y que hacen el posgrado enseguida. Esto es una opinión mía, discútanos todos. Yo creo que hay que asentarse como profesional, pensar el perfil y después, una vez que yo lo tengo definido, trabajar sobre esa especialidad. Porque, si no voy a confundir angustias de mi formación con angustias de mi futuro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay una visión hacia atrás, me olvidé que tenía acá. Hay una visión hacia atrás, es un buen síntoma, que no me dolía. Hay una visión hacia atrás que tiene que ver con cómo me formé y una hacia adelante. Estoy parado en ese momento. Recién ahí, cuando decidí qué voy a hacer, trabajo en eso, en mi opinión. Y después, no está mal, hay un desarrollo profesional pleno. A los 15, 10 años lo voy a empezar a desarrollar y ahí voy a ser el arquitecto que quería. Y voy a ir en la búsqueda económica. Es así. Queré pensar. Ese es el ciclo de vida de un arquitecto o de un ingeniero. Es así. Me gustaría que los colegas... La semana que viene sos rico. La semana que viene sos rico. Pompey, un compañero de la facultad, decía, si a los 40 años no tenés plata, cagaste, me decía. Él llegó a los 40 con mucha plata. Por eso sabía eso. Yo tuve... Recín ahora, estoy diciendo. ¿Es un suicidio cuando es mañana? Claro. No, yo hoy lo único que dije, le decía que... ¿Vieron este desgraciado episodio de Bancalari? Hoy mandé un mail a todos mis empleados, tengo 18 profesionales trabajando, le dije que cualquier diferencia salarial es la preferible charlar en el terreno del diálogo. Entonces, que los esperaba en mi oficina, pero... Porque, bueno, yo les cuento... Yo nací como arquitecto en mi oficina, pero hoy yo soy un empresario de la arquitectura, porque yo tengo una consultora que hace servicios para profesionales. Entonces, yo no estoy reflexionando en el día a día en los productos que produce mi empresa. Sino en conseguir clientes, entregarlos a tiempo y comprar. Entonces, mis habilidades de proyección están en esto, en presupuestar, conformar precio, armar la lógica de la contratación, en eso proyecto. O, a qué cliente, en qué licitación me presento y qué no. Estoy proyectando en eso. Y fíjense, este es un trabajo que hicimos con un grupo de alumnos de una investigación que estamos haciendo en la universidad, de la Universidad de Buenos Aires. los otros los llamamos ROT, Roles y Ocupaciones de los Arquitectos. Detectamos 125 posiciones laborales, 125 posiciones laborales. Se las dejo después, seguramente que Sebastián les mandará la presentación, no hay ningún problema, para que tengan la cantidad de posiciones. no se las puede oler. 125 posiciones laborales distintas. 124 más que proyectar edificios, ¿está? Eso es lo que quiero decir. Hay 124 posiciones más que proyectar una casa. Lo único que tenemos que hacer es vencer la contradicción que nos produjo la facultad en obsesionarnos con el proyecto, que vamos a ganar el concurso internacional y le vamos a ganar el concurso a Mario Roberto Álvarez Finado o Annie Meyer, los uso como ejemplo que ya se murieron los dos, no vamos a hacer eso. Puede ser que uno de ustedes lo haga y les va a ir bien y me alegro, pero el objetivo fundamental es trabajar. ¿Cómo llegamos a eso? Para ir cerrando porque me estoy pasando, yo qué sé, puse ahí, funcionario de la banca de la banca, la mayoría es un tipo que yo conocí, que me dieron, ¿sabe cómo empecé este trabajo? Con el tarjetero. Agarré mi tarjetero de toda mi, entonces empecé a ver lo que eran los arquitectos que me entregaban los títulos, porque en la Argentina hay una ventaja, que le pone el título el argentino a la tarjeta, en Europa nadie le pone el título, pero acá le ponen el título, entonces yo empecé a ver, yo qué sé, había periodistas, editores, investigadores, especialistas de generaría y paisajes, funcionarios de la banca multilateral, funcionarios del gobierno, 125 posiciones, crece todos los días, crece todos los días esta posición, porque siempre encontramos un arquitecto, un ingeniero, en eso. ¿Estamos llegando? Sí, llegamos, llegamos, llegó justo el ingeniero, ya arquitecto, rego, los dos títulos, llegamos. Últimas consideraciones a manera de reflexión, creo que quedó claro, acá es un artículo, vieron que le ponen como nombres ahora a los roles, esto lo pusimos con Gustavo en el artículo de marketing para arquitectos del libro de producción y gestión de la cámara, que habla de las diferentes posibilidades, habla de run the business, profesional que tiene la responsabilidad de gestionar un negocio, decision maker, CEO, gerentes generales, gerentes de áreas de grandes empresas, innovadores, ejecutores y visionarios, sería la nueva visión de la profesión, el nuevo acuerdo social después de la facultad. Pero yo les puedo dar algunas ideas, ya que les conté cómo fui pensando, en realidad, les conté cómo armé esta presentación, que no quería ser en una clase, quería ser una historia mía. Lo primero, creo que quedó dicho, es no frustrarse por no desarrollar el proyecto de la elección como base de desarrollo profesional, no piense que es una frustración, es otra cosa, muchachos, hay otras cosas para hacer. Siempre, siempre, porque para eso nos recibimos, tratemos de buscar un planteo original para la respuesta, siempre, aunque sea a manera alternativa. No tengamos miedo a plantear alternativas, rompamos el paradigma de la facultad, que si le llevamos al docente de diseño, tres alternativas nos trata de tarado. La gente, la comunidad, los acuerdos y los bancos quieren alternativas de solución, no una. Ustedes fueron a alguna vez a un docente y decían, pensé que esta casa la podía resolver así, así, así. Te la tira por la ventana, no tenés opinión vos. Bueno, el mercado pide otra cosa, pide que le planteemos alternativas, siempre, porque está en los procesos económicos. Nos pasa a nosotros cuando elegimos un vaquero, vamos y pensamos, excepto que estemos calientes con el Levis o sabemos que como yo es el talle que me va, voy a Levis. Si no, me recorro el shopping para elegir. Descubrir siempre el aspecto reflexivo, siempre hay que proyectar, siempre hay que pensar las cosas y siempre se pueden diseñar, siempre. Lo más mínimo, se diseña y se proyecta. Y no esperen, quedó dicho en la mesa, no esperen que venga, lo dijo él también, no esperen que venga, vayan a buscarlo, hay que ir a buscarlo. La ingeniería y la arquitectura tienen que salir a buscar. Pero yo plantearía tomarlo con mucha seriedad y si pueden, con buen humor, porque los va a ayudar mucho a las rabietas de todos los días. Así que con esto doy por finada mi reflexión de que creo que me pasó a mí como joven que dibujaba bien al arquitecto que soy hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.